Daniel, ¿te ascendió Alan García cuando estabas en el ejército? Sí. Daniel, me dicen que has cambiado tu respuesta. Ante el polígrafo dijiste que no. Y ahora nos dices que sí. Es completamente válido. Es la primera vez que cambias tu respuesta. Pero quiero que estés seguro, porque a veces estos cambios de respuesta son trágicos. Voy a volver a formular la pregunta. Y tú me das la respuesta final. Quiero que estés absolutamente convencido de cuál es esa respuesta final. No vaya a ser que el programa nos dure seis preguntas. Pregunta seis. ¿Te ascendió Alan García cuando estabas en el ejército? Sí. La respuesta es... ¡Verdad! Sí, ¿sabes por qué? Porque en estricto... No fue él. Tú no asciendes hasta general. No asciendes hasta general si no firma el presidente de la república. Entonces, en estricto, él me ascendió. Y claro, a mí me propone mi covante general, ¿no es cierto? Y eso lo también dice el ministro. Y finalmente, lo normal es que el presidente solamente firme. Pero definitivamente, si el presidente no firma, no eres general. Entonces, en estricto, sí. Ahora, ahora... ¿No eres preferido que fuera otro presidente? Ahora. Claramente, ¿no? No, claro. Pero, pero, aquí... Mira lo irónico de esto, ¿no? A ver. Mira lo irónico. A pesar de que él es el chamán de la política... ¿El chamán? El que no has escuchado que ya salió al partido a decir que nueve de cada diez chamanes han predicho... Ah, pero eso lo ha dicho Quesada. Claro, pero él representa al partido, ¿no? Nueve de cada diez brujos opinan que Alan va a ganar. Así es. Entonces, y aparte de eso, él es muy adivino, ¿no? Ya le está diciendo, este, cuánto va a crecer el Perú económicamente en tal mes, en tal fecha. O sea, va a adivinar también si se casa o no se casa Magalia, etcétera, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces... Eso es bien fácil de adivinar. Ya, bueno. Sí, bueno. Puede adivinar muchas cosas. Si él realmente pudiese adivinar, no me ascendía. ¿Te das cuenta? Pero te conocía, no te conocía. No me conocía para nada. Claro, por suerte. Pero él hubiese tirado suja de coca, a ver, pasaba los dedos. Ay, a este no debe ascender. No, este no debería ascender. Claro, si hubiera imaginado en lo que te ibas a convertir, no hubiera firmado. Así es, no hubiese firmado. Bien, acabas de terminar el primer nivel, ¿no?